Tenemos en ambiente todo lo que da como esto para la gente por ahí que está bailando Nos queremos tener por ahí bien invitados, bien contentos, bien felices en esta noche Para ahí las padres de la quinceñera en esta noche Nosotros vamos a encargarnos de que esto sea bien agradable para todos ustedes Y que seamos la música que nosotros nos vamos a poner a bailar a todos ustedes Como es lo que dicen que tenemos preparado el campeonato ¡Sí! Puro ambiente sabroso, puro corredor Gente que no baila, gente que le gusta bailar Gente que no baila, gente que no baila, gente que no baila Pero con esa pista está reventando, marido ¿Dónde está esa gente de San Juan de Granas? ¡Vaya! 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 Esas cuerdas mágicas, compadre Esas cuerdas mágicas, compadre ¿Dónde están? Que no las ve yo Que se escuche el zapateo, gente bonita ¡Vaya! ¡Vaya! Como si estuviéramos en el rancho, papá ¡Vaya! Y eso compadre, esto se llama el remolino y queremos que el remolino se vea todo en el ambiente con la gente que está bailando, a ver si es cierto que tenemos el remolino compadre Y eso compadre, esto se llama el remolino y queremos que el remolino se vea todo en el ambiente Y eso compadre, esto se llama el remolino Y eso compadre, esto se llama el remolino y queremos que el remolino se vea todo en el ambiente Y eso compadre, esto se llama el remolino y queremos que el remolino se vea todo en el ambiente Y eso compadre, esto se llama el remolino y queremos que el remolino se vea todo en el ambiente Y eso compadre Y eso compadre, esto se llama el remolino Y no queremos a nadie sentado 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 Música Música Saca la baila prima Música 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 ¿Ya se cansaron? Ya se cansaron Música